Música ¿Qué pasa PokéYonkis? Bienvenidos al canal del señor White Aquí en un combate de monotype Combatiendo contra un subscri... Nooo, estamos combatiendo contra un tío random ¿Qué cojones contra un subscriptor? Y estamos aquí combatiendo contra un tío random que de repente me habéis dicho por los comentarios Oye White, y si vuelves a combatir monotype Muchos ya sabéis de que a mi siempre me ha gustado mucho jugar monotype Siempre me ha parecido muy divertido, ¿no? O sea, yo soy muy fan de los Pokémon de tipo tierra Y siempre me ha gustado jugar monotype O sea, para los que me conozcan llevo jugando monotype muchísimo tiempo Lo malo es que no puedo jugar con mi Landorus Trerian No, Landorus Trerian no El que es en plan de tipo atacante especial Que es en plan, así como el genio El Landorus Genio, el genio me se ocurre el nombre Sé que el Landorus sería ese que tiene intimidación Pero el otro no sé cómo se dice Creo que es el Landorus Genio, en español más o menos El Landorus este que tiene ataque especial de la hostia Y que lo han metido en Ubers Y no puedo jugar con él, desgraciadamente Así que he tenido que hacerme un equipo de nuevo Un equipo que lo he hecho muy por los loles No os penséis aquí que he hecho aquí nada En plan... He cogido el primer set típico de Smogon He dicho Pokémon de tipo tierra Que más o menos me convenzca para conformar un equipo No hay ninguna táctica Simplemente vengo a pasármelo bien Que es lo que me apetece, porque yo en quizás sí que bueno Vamos para allá A ver, este tío tiene un Snurf Pluff Malo Tiene Diancy Malo Tiene Azumarill Malo Yo creo que vamos a sacar a Nidoking de inicio Porque era muy posible que empezase él con el Azumarill Además de que Nidoking contra el equipo rival Viene ser un Pokémon bastante, bastante bueno A ver Yo creo que debería de sacar ahora mismo a Klefki Ya que Klefki es un Pokémon que tiene cierta ventaja contra Nidoking Ya que si tiro el Slug Wave no la afectará Pero tampoco me la puedo jugar A la que... Ve a tirar el Elite Power prediciendo al... No me jodas, tío He tirado el Elite Power, os lo juro por mi puta abuela Prediciendo al... Al... Al Klefki, tío Porque tenía sentido Tenía sentido Mientras lo estaba diciendo Vosotros estabais diciendo Oye, White Por lo que estás diciendo tiene sentido Y yo, coño Claro que lo tiene Me cago en Dios, tío Pues nada, esta cosa no será... O sea, no es Scarni de coña Vamos a sacar a Scadrill Y ganamos en velocidad Y matamos a esta mierda Joder, tío Qué rabia en serio, eh Empezar a ser un combate Da rabia, por favor Es que además era un Pokémon muy bueno Porque era mi único Pokémon de tipo veneno Que era especialmente bueno Contra todos los Pokémon del equipo rival Pero bueno, un Luki A ver que me saca Me saca Klefki Me lo sacas ahora, eh Puta Asquerosa Eh, creo que este bicho Que puedo aprender No lo recuerdo ahora mismo No recuerdo ahora mismo Qué movimiento puedo aprender Pero vamos a tirar un terremoto Es que no recuerdo ahora mismo Que pueda aprender Klefki Que me cause especiales problemas Ya que no puede paralizarme A ningún Pokémon Hombre, podría confundirme Que me jodría Vamos a meter un sustituto Pero sustituto así por los loles No le beneficia nada O sea, a ver Tengo vidasfera Pierdo vida Pero tampoco es aquí una cosa Una prioridad Bueno, de hecho Como le mato con el Iron Head Voy a tirar un Iron Head Vamos, vamos, vamos Togekik Me comes los cojones Ahí a tomar por el culo Togekik, cabrón Monada asquerosa Toma ahí, Eskadril Qué guapo es Por eso tampoco Que yo en Kiss El equipo Si no os habéis dado cuenta Tiene a Ipodon What? Eh, bueno Tiene a Quallet Pero creo que no me he matado Una Quallet ni de coña Voy a sacar a Gastrodon igualmente No sé Creo que no me he matado Una Quallet ni de coña Pero voy a sacar a Gastrodon igualmente Vale Un poco random Ha sido ese movimiento Eh, vamos a tirar la Tormenta de Arena Pokéonkis Que nos vendrá bastante bien Supongo que Cambiará de Pokémon Viéndose que no podrá hacer grandes cosas Contra Gastrodon Eh, y bueno Quiero contarles unas pequeñas cositas Del equipo Y es que El Gastrodon tiene Sunstone También Ipodon Tiene, bueno Tiene la Tormenta de Arena Típica en él Ya que, bueno Viene con la habilidad Y... Ya está Desgraciadamente no se puede meter El ítem este Que te da O sea, no te puedes meter el ítem Que te da A ver si me va a salir el puto nombre Tío Que te da más turnos De Tormenta de Arena Está prohibido en Monotype Ya se huelen ahí Se huelen ahí algo raro La gente esta Y vamos a sacar a Eskadril Yo creo que es la mejor opción Dicen, hostia Si ponemos esto A lo mejor los Pokémon de tipo What? Ah, bueno, sí Tenía sentido contra este bicho Pero contra el resto no Vamos a tirar un Sword Dance Todo guapo Yo creo que sí Que puedo tirar un Sword Dance Todo guapo Bueno, puedo tirar el Terremoto Y que le den por el culo Sí, Terremoto y que le den por el culo A ver, que sí Joder, que asco de Pokémon En serio Me va a hacer perder así Unos cuantos Bueno, de hecho Puedo hacer una cosa Puedo hacer ahora mismo Un Sword Dance Eh... Sí, viendo que en el turno No le... Nada, puedo tirar el Terremoto Puedo tirar el Terremoto A ver qué voy a hacer Vale Y ahora que no tiene la... O sea, y ahora puedo tirar Un Sword Dance Ya que este Pokémon No me puede tocar A lo mejor cambia de Pokémon Y yo puedo tener un Sword Dance Ahora mismo Que podría ser clave O sea, meterme ahora mismo Un Sword Dance Es bastante, bastante OP A ver, la putada Es que el Azumarill Me podría matar de un Aquajet Eso sí que es cierto Pero igualmente Oh, vale Me hace ese movimiento Hostias Vale, ahora sí Lo malo de que sí Que me mataría de un... Hostia, a lo mejor A la vez que encima Se pone en vida suficiente Como para meterse el sustituto Qué asco de Aklevki En serio, eh Es un Pokémon bastante, bastante asqueroso Eh... Bueno, a ver Aklevki me lo cargo Es lo bueno Lo malo es que ahora mismo Azumarill entra Me tira un Aquajet Y me mata Pero vamos Que no tengo que sacrificar A Scadril O sea, tengo a una... Tengo a una Gastrodon A full de vida A Aklevki Eh, tengo con... Le tengo con Vidasfera Quizás Vidasfera no es tan buena opción A mí no sé Lo he dejado Vidasfera Porque era el set típico Para hacer un Scadril Sweeper de arena Pero no sé A mí especialmente No me convence aquí El Vidasfera Así que a lo mejor lo cambio Porque aunque a lo mejor lo cambio Y ya para vídeos posteriores Los que cuáles Si en los comentarios me decís Oye White Mola verte aquí Jugar Monotype Es un vídeo Que hace mucho que no vemos Aquí un Monotype Todo guapo Hace mucho que no lo vemos Nos gustaría ver más White Si me decís las cosas en los comentarios Y con este tono de voz Que es lo importante En plan que parezcáis mongolos Lo importante es que parezcáis mongolos Eh, que hagáis bromas muy malas Del estilo Eh, White Eh, eh Hostia, what? Es que cada vez que pienso En la broma de Úrsula Corvero Del vídeo de... De Sol y Luna Que hice Es que es que es que es para pegarme dos hostias Tío Por cierto No sé por qué cojones me saca a Silvion What? Que tiene Kuiatak Lol Lol Pero... Pero what the fuck, tío Y encima es crítico O sea Es que además ha sido el golpe crítico Del Kuiatak O sea Es como Bueno ¿Qué haces, tío? El puto enfermo de la vida Es que no tiene ningún sentido Lo que acaba de hacer Podría haberme sacado a la cuayez De Azumaril Que tiene la misma prioridad No tiene puto sentido Pero es que no tiene puto sentido Y no sé Vamos a sacar a Garchon En plan Por los putos Loles, tío Yolo, Swag Dolas Vamos a sacar a Garchon Con un par de pelotas A ver, es cierto Que contra estos Pokémon Nace una basura Pero coño Para adelante Con un par de huevos Vamos a tirar un terremoto Porque este problema Este Pokémon a lo mejor Se tira el Belly Drum Pensando que nosotros Tiraremos rocas O cualquier mierda de esas La única opción Que tiene este Pokémon De ser útil Sería tirarse el Belly Drum Ante el cual No podría hacerlo Gracias al terremoto Ándate a tomar Por el culo el Belly Drum Venga, hombre Vamos a venir aquí A tomar el pelo Vas a venir aquí A un equipo de tipo tierra Con Pokémon de tipo dragón Vamos ahí A tope Hostia, y encima los vallas Que se jodan Oye, yo me alegro Yo me alegro, pokeyonkis A veces tener un poquito de suerte Es algo pues que uno Se alegra un poquillo Así que Garchon acaba con la vida De este... De este Slurpluff Y aquí queda a Diancy Que este Pokémon de un terremoto También deberíamos hacerle bastante daño No creo que nos mate No creo que nos mate Ni de coña De un solo movimiento No debería matarnos ¡Hola! Pero ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Claro, claro Que estamos en Mega Evolución Y él no está en Mega Evolucionado Pero ¡Madre mía! Los damajes de Mega Garchomp Pero ¿Cómo pega? Además este Pokémon Le tengo con Sword Dance O sea, imaginaros Si se puede tirar un Sword Dance Es que revienta a Garchomp Ahora mismo Revienta a la vida ¡Madre mía, pokeyonkis! Bueno, bueno Espero que os haya gustado Este combate de Monotype Yo creo que ha estado bastante divertido Dadle me gusta Si queréis más vídeos De Pokémon Showdown De Monotype Os voy a enseñar el equipo Porque bueno, muchas veces me decís Pero guay, te enseñas el equipo ¡Hijo de puta! Así que bueno, os lo voy a enseñar brevemente Como os lo he dicho Tampoco he pensado mucho Simplemente he dicho ¿Debilidad del tipo Tierra? No lo he pensado mucho No penséis que esto es Yo que sé Pues dije Pues bueno O sea, ¿Debilidad del tipo Tierra? Pues la más típica es el tipo Agua Por lo cual voy a meter a Gastrodon Que viene bien Luego Hippodon siempre está guay El set mixto Porque puede aguantar ciertas cosas Nidoking también está bastante bien Porque es atacante especial Hay pocos de tipo Tierra Mamoswine Pues bueno No está mal Le he metido porque sí La verdad es que Mamoswine Le he metido porque sí Tampoco tiene cierta explicación Scadilla es muy bueno En un Pokémon de tipo En un team de tipo Tierra Luego está Y Garchon Que también me gusta bastante Para un team de tipo Tierra Es que tampoco me gustaban mucho Los Pokémon de tipo Tierra Es que había sueltos A ver, estaba Gliscor Que podía aportarme ciertas cosas interesantes Pero para eso tengo a Hippodon Que me beneficia más Y encima tiene la habilidad de Del Sandestream No sé No me terminaba de convencer El resto de Pokémon de tipo Tierra Que he visto por ahí La verdad A ver, un Pokémon de tipo Tierra Que me parece A ver Puedes llevarlo con Diggesby y Zygarde Que tienen una gran capacidad de sweep Pero para eso tengo a Garchon Y a Scadri Que también tiene una gran capacidad de sweep A más de que Nidoking propio En sí También tiene una gran capacidad De sweeper al equipo rival Ya que tiene una gran velocidad Y encima tiene un buen ataque especial Incluso Mammoth Y también pega bastante Con estos movimientos La verdad es que bueno El equipo no me... O sea, no está mal No está mal Pero podría ser mejor Lo que pasa es que no sé No sé qué Pokémon meter Porque Yonkis tampoco Lo he hecho un poco por los Loles Me apetecía decir Voy a jugar un poquito de... Voy a jugar un poquito de... De Monotype Así que bueno Pa'lante Y con estos Pokémon Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Hasta la próxima Y adiós No os droguéis mucho por ahí